Vamos a cambiar radicalmente la información, hablar de los fenómenos meteorológicos, algo que tiene alarmado a todo el país, por la forma en que suceden cosas absolutamente extrañas, picos de calor, veíamos el otro día calores de 52, 53 grados en provincias como Santiago del Estero, como Corriente, veíamos lo que pasaba hasta en Río de Janeiro, 62 grados, hace 48 horas marcaba la térmica como la máxima, una máxima histórica, 62.1. Veíamos caer agua, digamos, en forma desmesurada como nunca pasó en la historia, lo vimos en Corriente hace muy poquito, no más de tres semanas, de repente vivieron el fenómeno meteorológico más impactante de su historia, dice, es el desastre natural más grande que han tenido. Proceso de sequía de tres años, dicen la niña, bueno, de la niña llegó al niño, empiezan todas estas lluvias, pero ya dicen que en septiembre volvemos a la sequía, o sea, una conducta absolutamente irregular, ¿no es cierto?, del clima que de repente nos cae en 7, 8 minutos, 10 minutos, una cantidad increíble de agua, cae granizo, viento de 150 kilómetros por hora, lo hemos visto en el día de ayer, ciudades como La Plata que vuelven a revivir algo que lo han vivido en el 2013, ayer dice que muchos creyeron estar viviendo lo mismo, lamentablemente. Muchas ciudades devastadas producto de esto, la aparición de un nuevo nombre, Supercelda, ¿qué era el Supercelda?, bueno, hoy todos nos enteramos, es de repente un fenómeno climático que se da en muy poquito, muy cortito de tiempo, 7 minutos, 10 minutos, no más que esto, donde de repente conjugan vientos de 150 kilómetros por hora, granizo con piedras gigantes y lluvias fuertes con inmensa cantidad de agua en muy pocos minutos que generan inundaciones esposmódicas, así de golpe, de un minuto para otro. Pero ciudades que han sido devastadas, tinglados que se caen, claro, las estructuras no aguantan semejante fenómeno climático, ¿a qué se debe todo esto? Y bueno, hay una teoría, el cambio climático, ¿sí?, va generando este tipo de situación. Ahora, ¿dónde nos paramos los argentinos cuando pasa esto? Porque en el tema cambio climático, Argentina adhirió a todos los convenios, participó de todos los eventos internacionales, estuvo, ¿no es cierto?, a favor de todas las acciones contra el cambio climático. La realidad es que hoy tenemos un gobierno donde Javier Milei descreve el cambio climático y entiende que estos fenómenos nada que tienen que ver. ¿Dónde nos vamos a parar? Todo lo que apoyamos hasta acá, ¿en qué posición vamos a estar? La pregunta es tan abierta. Lo que sí tenemos absolutamente claro, que en toda la georregión del país, en algunos lugares mayor, en otros en menor medida, estamos viviendo fenómenos que no logramos entender. Inundaciones, se caen los puentes, nos pasó a nosotros con la Ruta 52. O sea, de repente hay, en lugares donde estas cosas no sucedían, suceden y suceden con una magnitud que supera todo lo previsto. Para colmo de male, se da con una periodicidad muy grande. Hace cuatro días que en la zona de Lamba están con esta problemática, digamos. Bueno, todo este fenómeno se está dando. Algunos no entienden por el cambio climático. Hoy la conducción argentina dice que nada tiene que ver. Vamos a ver dónde nos paramos. Lo cierto es que mientras esto pasa, bueno, estamos teniendo importantes daños en todo el país y el mundo se prepara para una cuestión que parece que va a ser demasiado impactante en los próximos años.